Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde de Canal 26. Siete minutitos pasan de las tres de la tarde, aquí estamos acompañándolos con toda la información hasta las diecisiete. Laura Rigolola, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. ¿Y usted, señor Santiago Session? Muy bien también, por suerte, viernes y con mucha información. Viernes con muchísima humedad y la lluvia que no llega bien. A la mañana tuvimos un poco de precipitaciones, pero todavía estamos a la expectativa, ¿verdad? Así es, y a la también esperando la llegada del frío, que ya llega. Sí, mañana, ya está. Mañana mismo. Va a tocar la puerta. Bueno, compañero, tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Si le parece, comenzamos en el plano internacional. Sí, y hablando de Suecia y de las tropas de la OTAN que van a llegar a Suecia, aunque todavía formalmente Suecia no es parte de la OTAN. Claro, ustedes saben que tienen que seguir un proceso para formar justamente parte de la organización, pero antes de que se produzca de manera formal, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, dijo que su gobierno está dispuesto a aceptar la llegada de tropas de la OTAN a su territorio de manera temporal, incluso, bueno, justamente antes de que se formalice el ingreso al país de la alianza, ¿no? Bloqueando, bloqueado, recordemos, por la reticencia de Turquía y Hungría a dar su visto bueno sin antes resolver una serie de cuestiones. El gobierno sueco explicó que puede tratarse de estacionar recursos específicos en lugares de importancia estratégica, por ejemplo, recursos logísticos en la provincia de Norbotten, en el norte, o sistemas de defensa aérea en el sur. La presencia de estas tropas de la OTAN sería también como una fuerza de garantía frente a una posible operación o un intento de injerencia ruso desde el otro lado del mar Báltico. Así que de esta manera Suecia recibirá tropas de la OTAN antes de su ingreso formal a la alianza.